Si yo entendí que la lucha continúa, si en la obra de su paso salí en mi papel, si cambiando mi nombre su nombre se perpetúa y se acentúa, entonces yo soy Fidel. ¡Yo soy Fidel! ¡Yo soy Fidel! ¡Yo soy Fidel! 33 días después del triunfo a la revolución, el 2 de febrero de 1959, el comandante jefe Fidel Castro se encuentra de regreso en la ciudad de Bayamo. Quería comenzar las transformaciones profundas en la Sierra Maestra, por eso había convocado para Guayabal de Nagua, en la precordillera de estas montañas, a cientos de maestros y médicos con el plan de dejarlos durante un largo tiempo en la Sierra Maestra conviviendo con los campesinos. En su visita a la ciudad de Bayamo, en el círculo de esta ciudad, se entrevista con un buen número de maestros locales a los que enamora con el proyecto de convivir con los campesinos en la Sierra Maestra. En esta ciudad, Fidel crea el Departamento de Ayuda Técnica y Material al Campesinado. Se ha dicho que esta presencia de Fidel en Guayabal de Nagua constituye los antecedentes más hermosos que tiene la transformación de la educación en Cuba porque son realmente los antecedentes de la campaña de alfabetización. Pero también comienza a construirse en nuestras montañas, en el Caney de las Mercedes, una obra extraordinaria, la ciudad escolar, que daría cabida a 7.000 campesinos de la Sierra Maestra, los que podrían transitar desde el primero hasta el preuniversitario. Meses después, firmaría la Ley de Reforma Agraria en La Plata, manteniéndose al pendiente aquí de la naciente revolución. Otro extraordinario paso de 1959 fue la entrega ya masiva de las tierras al campesinado. Se escoge precisamente a la Comandancia General de La Plata en la Sierra Maestra para el 17 de mayo de 1959 firmar la Ley de Reforma Agraria que provocaría una transformación profunda en el agro y en los modos y estructuras agrarias en Cuba. ¡Yo soy Vidal! En 1960, en el Caney de las Mercedes, estuvo en el acto central por el 26 de julio. La impresión que tuve fue muy grata, de verdad, de ver aquel patriotismo, aquella cosa, aquel cambio. La idea del comandante en jefe fue unir todos los factores y, sobre todo, que la gente de la ciudad conocieran, intercambiaran y vieran el escenario. Primero, ¿cómo se vivía en las ciudades? Fueron en el 59 los campesinos a la Habana. En el año 60, él dijo, los habaneros a la sierra. Para Fidel, líder histórico de la Revolución Cubana, la fecha del 26 de julio y la Sierra Maestra son dos nombres que han de pesar muy hondamente en el corazón de cada uno de nosotros. Yo también soy Fidel, hermano cubano, como el que más rebelde de raíz. La gloria de este mundo en aquel grano de maíz. Un país en que gente despierta y corajuda también es Fidel, porque el Fidel es Cuba. Lo vi en La Habana, frente al palacio, el hombro henchido de palomas blancas. Lo vi en la ciénaga, rodeado de carboneros. Lo vi en el discurso, la voz enriquecida, diciendo con la palabra de muchos los destinos de la patria social. Lo vi en Girón, sobró un tanque de guerra como un soldado más. Yo soy Fidel, 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 yo soy Fidel. Fidel, Fidel, hasta la victoria. ¡Siempre!